Hoy es Siri TV para el mundo entero, estamos en el hermoso, sabroso y divertido río Pichindé, acá en una zona rural de la ciudad de Santiago de Cali, aquí en el pie monte del parque para todos los cargos. Y vamos a disfrutar esta agua. Vamos a disfrutarla con Valentina, su nombre dice que es muy valiente, la valiente Valentina. Esta agua está muy fría. Ahí está fría el agua. Pero fría, 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 fría. Pero lo que tenemos es que hay que defender. La naturaleza hay que defenderla porque aunque esté muy fría, parece hielo. De todas maneras, cuidando nuestros ríos en la ciudad de Santiago de Cali, la zona rural, podemos brindarle el agua a todos los ciudadanos de la ciudad de Santiago de Cali, agua natural. Aunque este río tiene algunos problemas de algunos químicos, porque se está explotando de una manera invasiva. Esta zona más arriba, estamos aquí unos 6, 7 kilómetros de aquí para arriba, se está explotando el oro con mercurio. Entonces, contamina el agua. Hay que solicitarle por las personas que lo están haciendo, que hombre, que se compadezcan de la ciudad, de los ciudadanos de la ciudad de Santiago de Cali, de las zonas rurales, y si van a hacer minería, que la hagan una minería que no sea invasiva, una minería artesanal, sin tanto producto público. Eso fue el simbol, eso fue el simbol, para el minuto. No, es a granja de una mariposa. Una marca de mariposa horrible. No, es que está así de ahí, es que tiene el frío. Es violento. Vete a ver, vete a ver, que este es negra. Como negra, vete a ver, que el agua. No, vámonos a porque el frío, déjate. Háganle que este es una negra, que es caliente. Entonces, el calor, con el frío, pelean. está caliente jajajaja Esta me fue valentino, no me de miedo. A ver, esta, vay, vay. Ah, esta es. Uy, este es helado.